Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, luego de escuchar atentamente las palabras de la Ministra de Salud, nosotros damos comienzo a este que es el Espacio de Salud por Excelencia de toda la Argentina, donde cada día hablamos justamente de cómo cuidarnos y cómo lograr el bienestar. Este es un dato positivo que tiene que ver con los recuperados COVID en el país. Habla de que ya son 2.153.509, pero hay otros datos que como siempre les decimos los repasamos, porque también es importante tenerlo en cuenta. Casos confirmados, 2.407.159. Vemos que va en ascenso. Este es el dato que querríamos ver no crecer y habla de los fallecidos, que ya hasta el momento son 56.471. Y además las vacunas aplicadas, 4.354.044, de 7.400.000 vacunas que ya están en suelo argentino. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Natalia Paratori y estamos acá, listos para comenzar un programa, un programa que tiene que ver justamente con accesibilizar la información vinculada a la salud. Y ya estoy en el piso con nuestro querido Eduardo Pérez, médico de cabecera de PAMI. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Buenos días. La solución de dirección médica de un área tan importante como lo es la obra social de nuestros adultos mayores. Exactamente. Hoy me toca estar del otro lado, tomando decisiones en este contexto tan difícil y tan preocupante que estamos atravesando. Sin duda. Es un desafío enorme. Yo creo que es muy importante y gracias por estar en el piso, Eduardo. Hablar luego de las palabras de la ministra también, de una realidad que queda clara. Hay una exponente. Datos que nos muestran un crecimiento absoluto, casi te diría, duplicando los casos de contagios. Y a eso se debe básicamente la preocupación. Estamos viendo datos, no es opinión, ¿no? Exactamente. Es la información que tenemos disponible, tanto en PAMI como la información que es pública, que muestra, otra vez, un aumento exponencial. Es casi exponencial, de duplicación, casi de una semana a la otra, no solamente en cantidad de personas confirmadas, sino, como decía también la ministra, en cantidad de departamentos afectados o que pueden estar en riesgo epidemiológico. Y esto se debe principalmente, bueno, a la relajación, al relajamiento de nuestras medidas y, por supuesto, a la vuelta a la actividad normal, como puede ser la vuelta a la escuela, a la vuelta a distintas actividades comerciales e industriales, que, bueno, sin duda alguna, tenemos que tomar medidas para evitar que esto siga creciendo. Siempre nos ponemos en el lugar del otro y pensamos, entendemos. El que está del otro lado de casa dice, ay, ahora me voy a volver a encerrar. ¿Qué pasa? Va a haber medidas. No se sabe. ¿Cuándo se decide? Bueno, tiene que ver mucho con lo que va ocurriendo. Y, por supuesto, vos me dirás qué opinás. Hay momentos y momentos. Claramente, si en este caso se tomara una decisión de restringir por un periodo, sería mucho más breve, porque también la situación es distinta. Pero también hay que tener en cuenta que el crecimiento es más rápido porque también hay variantes que tienen una mayor contagiosidad. Digamos, nadie quiere cerrar ni tomar medidas estrictas. Pero en el caso de hacerlo, ¿tiene que ver con qué, Eduardo? Cuando se piensa en esto. Mira, cuando se piensa en esto, se piensa básicamente en cómo el virus está circulando en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, especialmente en los aglomerados urbanos. Claro, donde somos muchos. Exactamente, es directo. Vos, yo creo que una de las mejores cosas que nos dejó la pandemia, si es algo que nos dejó bueno, es que tenemos una responsabilidad social y una responsabilidad individual. Sí. Individual y colectiva. Y la verdad es que hemos aprendido, a través de todos estos meses, que tenemos que cuidarnos a nosotros, porque cuidarnos a nosotros significa cuidar al otro también. Bien, entonces, no tenemos que esperar medidas para continuar cuidándonos. Traigamos, tengamos, o sea, salgamos lo menos posible. Un poco de conciencia, claro. Exactamente. ¿Queremos que la actividad económica continúe? Bueno, tenemos que cuidar esa actividad económica. ¿Y cómo cuidarla? A través de nuestro cuidado personal con el otro, nuestros cuidados en los lugares de trabajo. Y negociar. Y esto que vos, mirá, acá tenemos dos metros. Dos metros. Nosotros siempre tenemos dos metros. Y, por supuesto, la distancia, el uso de tapabocas y demás. Pero, bueno, la clave es evitar en este momento, si yo creo, vos me dirás si estoy en lo correcto, es disminuir los vínculos sociales, las reuniones sociales. Si queremos sostener seguir trabajando, porque está claro que mucha gente necesita ir a su trabajo, bueno, lo otro hay que dejarlo de lado. La evidencia científica muestra que el virus se transmite mejor cuando hace frío y hay humedad. Sí. Lo cual es ideal en la Ciudad de Buenos Aires. En este momento. En este momento. ¿O todo invierno? Exactamente. Por lo tanto, es fundamental que nos cuidemos adentro de los departamentos, adentro de las casas, adentro de los ambientes cerrados. En la calle, la posibilidad de contagio es mínima y, sin embargo, tenemos que seguir cuidándonos ahí. Sí, sí, sí. Pero es muy difícil, quizás, justificar que uno va con el barbijo en la calle caminando, llega a un negocio y se lo saca para pedir. Al revés. Exactamente. Es exactamente al revés. Que tenemos que evitar a toda costa. Sí, educarnos. Bueno, ayer hubo una gran noticia, Eduardo, que tiene que ver con que PAMI va a trabajar por una decisión del presidente, que habló con la directora ejecutiva, va a inyectar dentro del sistema de esta obra social, que es la más grande de Latinoamérica. Eso a veces uno le dice PAMI, PAMI, no lo tiene en cuenta. Pero es una de las más grandes de Latinoamérica. La posibilidad de que PAMI vacune de manera directa a sus afiliados. ¿De qué se trata? Bien, exactamente. Dado este mensaje que le dio el presidente de la nación a la directora Luana Volnovich, el PAMI recibiría dosis de vacuna desde la nación para tratar de mejorar las estrategias de vacunación, especialmente en aglomerados urbanos. Es decir, en lugares de alto riesgo epidemiológico donde se necesita inyectar de alguna manera una potencia de vacunación más importante. Es decir, el lema de esta campaña es cada día cuenta. Las vacunas no pueden estar guardadas en una cámara frigorífica esperando tengamos la logística para hacerlo. Es por eso que cuantos más puntos tenemos, más personas, mayor capacitación, menos tiempo para aplicar esas vacunas, mayor cantidad de gente vacunada. Mucho más rápido se vacuna, mucho más rápido empezamos a generar la inmunidad que tanto se necesita. Obviamente, para llegar a la inmunidad de rebaño no falta, pero me parece muy bien. Cada día cuenta. Cuenta para aplicar las vacunas, pero también cuenta para cuidarnos. Y estamos en una etapa donde es típica de la vacunación contra la gripe. Esto es algo habitual, te diría, sobre todo en nuestros adultos mayores. Pero este año, como el año pasado, se indica que se vacune la mayor cantidad de personas. ¿Qué pasa, Eduardo? Si estoy esperando que me llegue el turno para vacunarme contra la COVID y tengo todavía que vacunarme contra la gripe. ¿Qué hacemos en ese caso? Mira, viste que es muy importante, lo hemos hablado a lo largo de todo este tiempo, que todas las medidas de cuidado que tomamos también evitan la transmisión de otros virus, como puede ser el virus de la influenza, el virus de la gripe. Con lo cual, la evidencia muestra que en este tiempo el virus de la gripe no está circulando. Es decir, hay poca gripe. Con lo cual, la indicación desde el ministerio y también desde PAMI es que prioricemos la posibilidad de vacunarnos contra el COVID. Bien. Es decir, si uno ya se anotó, es un paciente de riesgo, es una persona de riesgo, perdón, y tiene turno para vacunarse, esperar a tener la vacuna del COVID dada, esperar 14 días y recién entonces ir a aplicarse la vacuna antigripal, que como todos los años va a depender de qué provincia estemos viviendo, la forma en la que vamos a llegar. En la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, el PAMI va a vacunar de la misma manera que se vacuna habitualmente, con un porcentaje en las farmacias y otro porcentaje, especialmente en las residencias de larga estadía o en personas con internación domiciliaria, con recursos propios. ¿En el resto del país? De la misma manera, también farmacias siempre y recursos propios en el caso de aquellos afiliados y afiliadas que tengan problemas para ir a la farmacia. Sí, sí, sí. Recordamos que el año pasado se hacían las farmacias, se decía hoy le toca a los finalizados en este número, mañana va a ser un esquema muy similar al que se hizo habitualmente, como siempre. Exactamente. La información va a estar disponible probablemente en las próximas semanas, la campaña estaría comenzando a finales de abril, pero sin duda alguna la prioridad es la campaña contra el COVID y bueno, es ahí donde estamos apuntando todos los cañones. Por eso vos decías de la logística y uno habla de por qué PAMI puede sumar a la logística de la vacunación por COVID. Por esta simple ecuación, PAMI habitualmente hace décadas vacuna contra la gripe y vacuna a toda la población adulta mayor, porque son más de 5 millones de personas. Entonces ese es el mismo circuito, es el mismo esquema que se podría utilizar también para vacunar contra COVID. Exactamente. Además, siempre tengamos en cuenta que la obra social es nacional, eso le da un poder logístico, un poder de capacidad de intervenir en las distintas, en los afiliados y en las afiliadas en las distintas ciudades, especialmente muy importante, que no hay que desaprovecharlo. Bien. No quiero dejar esta charla sin preguntarte, porque hay muchos adultos mayores que ya recibieron la primera dosis, gracias a Dios, sobre todo los mayores de 70, 75, estamos entrando en la fase de los de 60. Y se preguntan, yo recibí una dosis, Eduardo, se difiere la segunda dosis, sabemos que van a ser aproximadamente tres meses, ¿por qué? ¿Tengo más posibilidades de no generar inmunidad? Me parece importante que vos lo puedas explicar esto. Sí, exactamente. No, no le disminuye al contrario, digamos, hay incluso algunos estudios que dicen que separando más la segunda dosis, esa inmunidad puede ser mejor. Lo importante de todo esto, una vez más, es el impacto colectivo que tiene la vacunación. De esta manera, nosotros posponiendo esa segunda dosis, que incluso puede ser mejor posponerla. Porque crece el proceso de inmunidad. Exactamente, nos permite que los mismos vacunadores, que el mismo proceso logístico de vacunación, acceda a más personas en esa primera dosis, que nos va a permitir, y de nuevo, permíteme poner otra vez el foco. Recordemos que lo que la vacuna hace, además de protegernos a nosotros para no enfermarnos, es proteger el sistema de salud. Lo vamos a repetir una y otra vez. Miremos alrededor, Eduardo, miremos Chile, miremos Brasil, miremos alrededor. Tienen sistemas de salud estallados, al límite. Y eso se evita también vacunando y con los cuidados. No hay magia. No hay magia. Digamos, hay que cuidar el sistema de salud. Ayer a la noche, sin ir más, por distintas clínicas y sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires, se veían colas. Se ven colas también en los hospitales municipales, en las UFU. Digamos, por suerte, personas jóvenes que van a testearse por algunos síntomas leves. Pero eso se traduce en un aumento de la demanda de camas, y de camas de terapia intensiva. Y si bien durante el año pasado, te acordás, uno de los principales objetivos del PAMI, del gobierno nacional y provincial, fue aumentar la infraestructura. Esa infraestructura es finita. Claro, tiene límites. Tiene límites. Entonces, es muy importante que nos cuidemos, nos vacunemos, porque tenemos que cuidarnos a nosotros mismos para no enfermarnos, y tenemos que cuidar a los otros y al sistema, que en el caso de que nos enfermemos gravemente, tiene que poder darnos respuesta, porque además es nuestro derecho. Totalmente, a todos, estés en el sistema público y privado, si tenés la necesidad del sistema, la idea es que responda, pero también depende de nosotros, de nuestra responsabilidad individual y ciudadana. Bueno, Eduardo, siempre es un placer charlar con vos, y me parece muy importante que podamos de cara a la sociedad, poder dar información muy fácil, muy sencilla, pero que a veces nos cuesta mucho acceder, porque hay confusión, porque hay interpretación por parte de los medios. Este es un tema que no tiene que tener interpretación, es un tema que es, dice y sencillamente esto, hay vacunación, es fundamental hacerlo, la primera dosis es lo que se está haciendo ahora, para garantizar mayor inmunidad, y sobre todo no saturar los sistemas sanitarios, que son los mismos de ayer, y que hoy obviamente tienen que atender, esperemos a la gente que se pueda ir cuidando, y que no exceda la cantidad de camas, de profesionales de la salud, Eduardo, que vos como vos, están agotados. Sí, sí, los equipos de salud realmente han estado a la altura durante todo este tiempo, es un reconocimiento que creo que como sociedad tenemos que darle a todo nuestro equipo de salud, administrativos, enfermeros, médicos, fonodiólogos, quinesiólogos, en una unidad de terapia extensiva intervienen siete, ocho, nueve personas, por Dios. Todos, todos los integrantes de los equipos de salud, debemos un reconocimiento muy importante, están agotados, es una situación muy difícil de atravesar, incluso algunos no han tenido vacaciones durante todo este tiempo, pensemos en ellos también. Exactamente, es muy importante que tengamos también en cuenta, que además es un factor a considerar en la toma de decisiones. Imagínate, sí. Es un factor a considerar, digo, es muy importante que cuidemos ese sistema, es muy importante que cuidemos a nuestros equipos de salud, y bueno, tenemos que seguir cuidándonos. Estaremos en contacto como siempre, gracias Eduardo. Te invito a que repasemos algunos datos para las provincias, a quienes todavía tienen que anotarse para vacunarse, que siempre es importante hacerlo, ahí vemos en La Rioja, salud.larioja.gov.ar barra web, si tenés que ingresar tus datos, lo mismo si vivís en San Juan, tenés que hacerlo en sisanjuan.gov.ar barra vacunación San Juan. Si estás en la provincia de Mendoza, que está con restricciones también, mendoza.gov.ar barra vacunación guión medio COVID guión medio 19. Y si estás en cualquier otra región del país, entras a argentina.gov.ar barra vacunación, clickeás en tu provincia, en este caso la de Buenos Aires, y ahí tenés toda la data info necesaria para, por supuesto, ingresar tus datos y ser parte del Plan Nacional de Vacunación. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Bueno, en un día muy particular, mientras esperamos que por la tarde se reúnan nuevamente los jefes de gabinete de ciudad de Provincia de Buenos Aires y, por supuesto, el jefe de gabinete de la Nación, con medidas y decisiones que, por supuesto, van a tener que tomarse de manera directa para seguir cuidando la salud. Tomamos contacto ahora con España. Allí está Francisco, al que le damos la bienvenida. Francisco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Nati? Muy buenos días para vos y para todos y todas de allá en Argentina. Bellísimo tu entorno, un lugar hermoso como es Barcelona, con una situación epidemiológica que es muy particular, con un clima que está ayudando un poquito. Francisco, contanos. Bueno, al igual que allá lo ha hecho la ministra de Salud, también hubo anuncios importantes hace minutos, no más, que el presidente Pedro Sánchez de Moncloa compareció ante los periodistas y ha hecho anuncios muy fuertes. 38 millones de vacunas llegarán a partir de las próximas semanas, durante todo el mes de abril, aquí a España. Y también dejó entrever que la idea del gobierno es poder dar fin finalmente a lo que es el estado de alarma en principio para el 9 de mayo. Esto que incluye, Nati, te comento un poco la vida acá. Estamos en toque de queda de las 22 horas hasta las 6 de la mañana y también el confinamiento perimetral. Es decir, que uno no puede pasarse de autonomía, es decir, de Cataluña hacia partes del resto de España, hasta cierto horario. Me parece importante, Francisco, esto que decías, que es lo que estaba hablándose acá en la Argentina, el toque de queda, ¿cómo funcionaba en España? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Porque todavía está vigente. Bueno, solamente para esenciales, pudiendo, digamos, transitar por la calle, muchísimo control policial, particularmente acá en Cataluña tenemos a la policía local, también a los Mossos de Escuadra y también a la Guardia Urbana, que es la policía que se encarga de centros urbanos. Muchísimo control por las noches. También, digamos, realmente para controlar un poco la situación y la movilidad solamente para esenciales. Realmente, en lo que respecta a la cuestión social, a partir de las 10 de la noche, que los supermercados cierran quizás una hora antes, ya la ciudad queda totalmente desierta. ¿Y qué pasa? Con lo que... ¿Y qué pasa si vos no cumplís con esa regla y salís igual? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sanciones hay? Bueno, directamente multa económica. Uno trata, lo que hace la policía directamente es tomarte los datos ahí mismo y con el sistema de número de documento, número de NIE para extranjeros, directamente se te carga tu, mediante tu número de documento, una multa hacia el gobierno y luego te la hacen llegar a tu domicilio o a donde estés empadronado. Es un sistema que, en lo que respecta al cobro, es bastante eficaz, pero que de momento va lento. Ah, ok. Y no creo que sea nada barato pagar esa multa. Para nada. 600 euros. Perfecto. Bueno, por eso la gente hace caso y se queda en la casa. Es mucho más conveniente. Bueno, Francisco, más allá de esto, la situación regional en Europa, ¿cómo la podríamos sintetizar? Bueno, estamos hablando de que, de momento, los casos siguen aumentando. De momento, el plan de vacunación, que fue muy lento, hasta, previsiblemente, estos meses, no ha tenido los resultados esperados. Las medidas que corresponden a cada autonomía en lo que respecta a movilidad siguen cumplimentándose. Y si bien hay algunos rezagados en lo que respecta a la vacunación, de momento, lo que respecta a los números, si bien siguen increciendo, la situación epidemiológica en lo que respecta también a la presión de las UCI, que son las unidades de cuidados intensivos, se mantiene estable, de momento. Claro. Muy bien. Bueno, y por supuesto, hay fronteras que están cerradas, como la de Francia y demás países, que han tomado medidas absolutamente restrictivas. Sí, pero que eso también ha provocado que muchísima gente de países extranjeros vengan durante unas semanas o unos meses aquí a Barcelona. Es una situación también nueva, que uno, digamos, caminando la calle la observa, porque, claro, en sus propios países, el confinamiento quizás es un poco más endurecido. Claro, y deciden trasladarse ahí cerquita a otro país. Bueno, Francisco, te mandamos un beso grande. Gracias por toda la data. Chao, Natalia. Saludos. Chao, hasta luego. Muy bien. Y de Barcelona, sobre temas y situaciones que nos contaba Francisco, si hay toque de queda de 22 a 6 de la mañana, si salís de tu casa, bueno, es una multa de 600 euros, y la gente lo ha acatado. Bueno, veremos si es una experiencia que viviremos aquí también y veremos cómo sociedad respondemos. Ahora estamos en un día que es el Día Mundial de la Actividad Física, algo en lo que nosotros hacemos muchísimo hincapié. Estamos en contacto ya con Matías Zaval. ¿Cómo te va, Matías? Hola, Natalia. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, mejor que vos, porque con justa quiero decir que Matías se sentía mal y tomó la decisión de quedarse por prevención para cuidarse él y, por supuesto, cuidar a los demás, que eso siempre es muy bueno destacarlo y, sobre todo, tomarlo como un ejemplo, Matías. Así es, sí. Habíamos acordado ir al piso, pero, bueno, pasó una mala noche y, nada, me parece que es un ejemplo para toda la gente que tiene algún síntoma de que no salga de sus casas. Claro. La mejor manera de cuidarnos es entre nosotros. Siempre, siempre, siempre. Bueno, y hablando de cuidados, el Día Mundial de la Actividad Física. Nosotros hacemos mucho hincapié en la actividad física porque, claramente, es nuestro templo el cuerpo y, si lo ponemos en movimiento, hay muchos beneficios que podemos tener. Totalmente, totalmente. La realidad es que, bueno, después de un año 2020 tan complejo, donde estuvimos mucho tiempo guardados, la idea desde el Ministerio de Salud de la Nación este año es generar las herramientas para que cada persona pueda realizar actividad física tanto al aire libre como en su hogar. Bien. Y tenemos a alguien que se suma, que en este caso es Laura Stainow, que es alguien que, podemos decir, nos va a ayudar a interpretar lo que vos nos vas contando, Matías. Hola, buen día. Hola, Laura. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien. Exactamente. Lo que hacemos desde el Ministerio, dado el tema de la cuarentena, sobre todo el año pasado, es promover lo que son las pausas activas. Bien. ¿Cómo arrancamos, Matías? Sí, está tan de moda el home office. Sí. Es muy cierto. Entonces, la idea es, bueno, tenés una reunión más o menos de 45 minutos, una hora, bueno, cortá 5 o 10 minutos y hacé algunos ejercicios, como va por ahí mostrar Laura, para estirar y para mejorar la calidad. Vamos, Laura, entonces. ¿Con qué arrancamos? Vamos. Bueno, vamos con unos ejercicios en esta pausa activa. Bien. Primero, buscamos una buena postura de parado, ¿sí? Tener una buena base siempre con unas rodillas frujitas y abdomen activo, que es meter un poquito el ombligo. Muy bien. Lo primero es subir brazos, que estamos siempre quietitos acá con la cómplica. Vamos a levantar los brazos. Bien. Y me muevo, levanto y bajo. Y esto se puede repetir de 6 a 8 veces. Y mirás para arriba, miro brazos, miro el ombligo. Esto te está movilizando también el cuello, que estamos siempre mirando hacia abajo. Levanto, inhalo, bajo, subo. Vamos a movilizar hombros. Haciendo unos círculos hacia atrás. Hombros. Acá en el piso lo hacemos, Laura. Lo hacemos con Marielita, nuestra asistente de piso, todos. Muy bien. Bien. Círculos con los codos. Hombros. Movilizó codos, se movilizan los codos. Y agarro todas las articulaciones superiores. Movemos un poquito las articulaciones superiores. Siempre con un ombligo activo y rodillas suavecitas. Bien, Laura. Tenés una cita. Sí. Podés agarrar esos... Sí, ahora vemos lo de la silla. Me parece importante con Matías hacer un repaso con algo de información que tenemos armada en placa, mientras seguimos ejercitando, moviendo la parte frontal. Matías, la prevalencia de la actividad física en el mundo. Estos datos son muy importantes. Totalmente. Estos son datos, bueno, anteriores a la pandemia. Si vos ves ahí lo que es la prevalencia de inactividad física, la Argentina tiene alrededor de un 44%. Creemos que después del 2020 los valores van a subir un poco más. Esto habla de que la gente no es que es sedentaria por completo, sino que no llega a los valores que establece la Organización Mundial de la Salud como para ser alguien activo. Bueno, explícale a la gente que nos mira, Matías, ¿qué es la ENT? Porque dice mortalidad por ENT en el mundo y es algo que justamente es re sencillo, pero explícalo vos. Exacto. A ver, ¿cuál es la idea que nosotros queremos transmitir desde el Ministerio? Es, si vos caminas media hora por día, más o menos, reducís un montón las enfermedades no transmisibles. Llámese sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias. Queremos que la gente tome realmente conciencia de la gravedad que conlleva a nuestro físico, a nuestra salud, el estar tanto tiempo sentado frente a una computadora, o sea, teniendo una actitud sedentaria. Claro, y ahí tenemos algo que es el sobrepeso y la obesidad, que son dos factores realmente de riesgo. Mirá lo que es ese número. Sí, sí. Es impresionante, es sumamente preocupante y a la vez también es muy preocupante los valores, estos en adultos, los valores en niños, niñas y adolescentes. Muy. Estamos hablando de ahí, que más estás hablando de un 75%, es un montón. Sí, sí. Entiendo que de a poco hay mucha gente que va adoptando hábitos saludables, sobre todo con el tema de la alimentación, pero es fundamental hacer el mix entre la alimentación y la actividad física. Siempre, siempre es una combinación que funciona. Nosotros acá lo vivimos promoviendo porque creemos que es la base de un bienestar, de lograr sentirnos bien. Matías, muchas gracias. Por ahí, bueno, lo último que quería aclarar es que por ahí en muchas provincias, dada la situación, no se puede hacer actividad física al aire libre. Entonces, lo que proponemos es que hagas algo en tu casa. Sí. No sé, ya barrer, te genera, estás haciendo algo activo. Bien, siempre. Son pequeñas cositas que tenemos al alcance. Que podemos hacerlo. Bueno, Matías, te mandamos un abrazo a vos, a Laura, que te recuperes. Y seguiremos trabajando para promocionar y concientizar respecto a la importancia de actividad física sí o sí en nuestra vida. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias por la invitación. Hasta luego. Bueno, nos despedimos. Como siempre, recordándoles que lo individual suma, pero que es lo colectivo, lo que definitivamente transforma y que estamos en un momento crítico en la Argentina, donde las decisiones personales impactan definitivamente en nuestra vida y en la de la comunidad. Hoy esperamos más noticias y mañana aquí estaremos a las 9 en punto compartiéndolas con todos ustedes. Chau. Yo quiero volverte a ver, no importa si es en foto otra vez, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Porque hoy reina, yo quiero regalarte mi amor.